hola que tal chicos como estan bienvenidos a un nuevo video y bueno como lo ven en el titulo del video el fooddraft inform o el fooddraft if que consiste en que haremos un fooddraft en esta aplicacion wayfood total total llena de if asi que sin nada mas que decir empecemos con el video aqui nos dice escoge una formacion no se cual sea la 4332 o la 4334 pero pues me animo con la 4 ojala hice una buena formacion porque ya saben que a mi me gusta una formacion 433 me llama mucho la intencion y pues bueno empecemos le damos que no queremos leyendas escoge un capitan recordemos todos los jugadores que se cojamos van a ser ifs y pues de hecho tengo un sorteo el voy a escoger uno de los ifs que nos es que que nos salgan en este fooddraft en el 2017 y pues lo estare sorteando o estare sorteando su valor asi que denle like por este sorteo y comentenme si quieren participar tambien dejenme en su correo aqui abajo pero bueno empecemos eh lukita modric obviamente vamos agarrar a lukita modric y bueno empecemos por el portero eh recordar es un if full fooddraft if full no se como se pronuncia pero bueno y si no nos toca if en este caso pues agarremos al un portero bueno bueno a un jugador bueno que queramos pero todo tiene que ser if maxwell maxwell ahi esta vamos agarrar a maxwell y bueno vamos por el otro bando eh vamos a ver vamos a ver si nos sale aca un equipazo eh full total if o no se como se diga quienes quieran tripier pero bueno no nos esta dando nada de quimica el equipo vamonos por los defensas centrales ahi Max Hummels ahi Max Hummels cual vendria bien Gabriel vamos a ver eh Gabriel vendria bien eh tambien este de vamos a agarrar a Gabriel eh por la quimica bueno ya no tendria una carga quimica pero pues vamos a agarrar aqui a Max Hummels y bueno vamos a ir a otro jugador Bolivera John Terry company Victor Ruiz o bueno 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 aqui company nos vendria bien para la quimica ahi esta bueno vamos por el otro lado que sale que sale que sale que sale cargando esa carga se tarda mucho en cargar ahi y bueno ya de Nick Bolasi Bolasi que es un buen jugador yo creo que este lo estaré sorteando la Leaf eh no vale mucho pero pues bueno vamos a ver porque lo quita Modric es caro y pues bueno vamos rápidamente Sterling Oscar uy aqui es una difícil decisión vamonos por Raheem Sterling eh pues no hay mucha quimica que digamos pero bueno aqui tenemos derecho Juan Mata vamonos por Juan Mata Juan Mata una bundesle una bundesle una bundesle una barclays aquí sana y vamonos por Pedrito ahí esta tenemos quimica ahi Carlitos Tevez Coutinho Benzema vamos a ir por Coutinho y ahi esta señores vean esta plantilla plantilla llena de Yves vamonos por la banca y vamos a salir Bench vamos por los suplentes rápidamente de Marcos vamos por este lateral español rápidamente Dulas Costa Aronatovic Federico Marchetti vamos por este se estaba trabando rápido 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 Andres Guardado Andres Guardado venga vamonos aqui vamonos aqui y vamonos Ruy Patricio con Sigli y bueno Ruy Patricio el Kun Agüero el Kun Agüero señores el Kun Kuncito Agüero vamos por este Kun no se si sea el Sif el If no se pero bueno este Kun nos viene bien señores nos viene bien Thomas Müller hoy Pogba Totti no bueno señores palantillaza de la Barclays Premier League Metzudo Sil en el medio campo pero lo podemos cambiar por Luka Modric si no me equivoco ahorita lo hago Tobin Mariano Loret se esta acabando de esta este Draft Uy la Divin Kursawa tambien es bueno eh ese Kursawa es bueno vamos por otro Tiago Mota Ángel Di María uno por Di María uy 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 vamos a vamos a mover aqui este Kursawa es mejor pero uno Rafael Jefferson es lo unico que nos sale y bueno señores ya lo vieron eh y vamos por el director técnico Pisi Sherwood en dos ligas sería una Liga Bancomer vamos a ver y bueno ya esta señores valoración 85 tremenda plantilla tremenda plantilla señores miren ahí tenemos perfecto eh perfecta plantilla que nos acabamos de armar eh si acaso el lado derecho no tiene nada de química pero bueno eso que eso que de plantilla que nos armamos una Barclays y bueno ahorita diré en este momento digo quien voy a sortear a quien voy a sortear mmm vamos a sortear por qué no por qué no hacerlo por qué no por qué no sortear a Sterling vamos a sortear a Raheem Sterling este es es corrieron con suerte corrieron con suerte corrieron con suerte no lo he ocupado ah no si ya lo ocupé tres veces pero lo me lo expulsaron y pues también me lo he expulsado de mi club no lo quiero y bueno pues nada comenten yo participo comentenme su correo y también decirles que el sorteo durará una semana o sea si subo este video el viernes daré el resultado hasta el otro viernes pues espero subirlo mañana o sea viernes ay olvídenlo olvídenlo señores durará una semana yo diré cuándo acaba y bueno participen si quieren este jugador o el valor del jugador en monedas un abrazo amigos nos vemos en un próximo video bye